¿Sabe Diego que el tino es de novela, no? Sí, me estaba comentando y yo que estoy, que me vi 24, que me vi todas las series, me la voy a llevar a Dubái a vermelas y me dijo, ya me prometió y ya lo apreté un poco al tino para que me consiga todos los episodios. ¿Cómo es la novela? Bueno, nace una historia donde el canal Caracol en Colombia quiere hacernos como un homenaje a los futbolistas de los 90. Entonces buscan a cuatro personajes, que es el Pío Valderrama, Frey Ricón, René Guita y Faustino Esprilla. Buscan a los actores, escriben una novela sobre la vida de nosotros. ¿A nosotros qué hacemos nosotros? Nosotros contamos la historia de cómo crecimos, de niños, qué hacíamos, dónde estudiamos y cómo crecimos en cada ciudad. Entonces lo que hace el libretista es escribirla y arranca la novela pasando la historia de cada uno de estos cuatro personajes. Frey Ricón que creció en Buenaventura, René Guita en Medellín, el Pío Valderrama en Santa Marta y yo que crecí en Tuluá. Entonces ya hablan y meten a tu familia y empezamos a crecer. Empezamos a crecer y a jugar fútbol y el sueño de futbolista y las dificultades que tuvimos con la pobreza, pero que siempre quisimos salir adelante. Y cuando ya nos volvemos jugadores profesionales, nos juntamos y este puñado de futbolistas van y le dan una alegría a Colombia que termina el día que le hicimos cinco goles a Argentina en Buenos Aires. Pero la novela como fue un éxito, la hicieron la segunda parte porque esta novela ha sido vendida en todas partes, la están viendo en España, en Estados Unidos, en Sudamérica. Entonces ya salió la segunda parte y ya nos pasan en los mundiales fracasando y haciendo todo lo que hicimos y a mí me pasan siempre con mujeres y la gente me pregunta, pero era así, yo digo, si era así no tenía forma de haber jugado al fútbol, no puede ser todo cierto, es una novela. ¿Es verdad el tiro que hiciste la tapa del Playboy? No, no, fue una revista. Es una revista que se llama Sojo, que es una revista que siempre salen mujeres y un día hicieron Sojo para, o sea, salen mujeres desnudas en las revistas, es una especial de mujeres, pero una votación que querían ver a un hombre desnudo y resulta que yo gané en una encuesta que hicieron en una radio y gané y bueno, me llamaron y me convencieron, no sé cómo, y yo fui a las fotos y cuando terminé fue en bola y todo. Y yo no vamos a poder mejorar este momento. Quiero agradecer. A mí me lo habían contado y ya lloraba de risa de antemano porque dice que la encuesta Fue por medida Tino, sáqueme de este momento Por favor Le queremos agradecer Muchísimo Es tan lindo verlo, tenemos gran recuerdo Pese a Lo deportivo que fue Tan doloroso para la Argentina Hay tal valoración, tal estima Por ese fútbol colombiano Y además hay una relación muy Muy especial Y me gusta Verlo así al Tino Verlo alegre Verlo Tan Auténtico Porque Siempre se habla De lo malo Y es muy difícil Que vos te cruces Un jugador Y te hable mal del Tino Entonces por eso Eso es impagable Tuve la suerte De jugar al fútbol De hacerme conocer De triunfar Y dejar Sobre todo Amigos por todos lados Entonces Hoy en día Por ejemplo Voy a Newcastle Y me siento A tomar whisky Con Alan Sheer Con compañeros Lex Ferdinand David Ginole Y seguimos con la misma amistad Lo mismo hago en Italia Con Gianfranco Sola Cripa Poloni Entonces esa es la fortuna De uno como futbolista He pasado por muchos lugares Y sobre todo Haber dejado amigos Seguramente una fortuna Muy merecida A ti No ha sido un gusto ¿Sabes lo que le quiero Regalar la canción nuestra? Pero De una manera muy particular Avanza y avanza La canción La compartimos con Tino Para que la conozca Mejor Y después lo Y muchísimas gracias La canción Bueno pues nos vamos a la pausa Le agradecemos muchísimo Tino Muchas gracias Ha sido un verdadero gusto tenerlo Muchas gracias por esta invitación Y para mi es un momento muy lindo Siempre estar con Diego Es un orgullo Gracias Tino Gracias Tino Nos vamos entonces Con el clipping ¿Sí? A la pausa Con ese nombre Que le han puesto A la canción De Diego Y ya volvemos El mundo es todo redondo Igualito una pelota Y todos vamos pateando Con fe que del alma brota Del corazón futbolero Que vive en toda la gente Hoy se celebra el mundial Desde nuestro continente Hoy se celebra el mundial Desde nuestro continente Putreros Putreros, canchas, estadios Cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta Que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol Que nos trae su alegría Estamos haciendo historia En América Latina Estamos haciendo historia En América Latina Cuando el mundo Cuando el mundo está al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Y que defina en un gol De zurda, de zurda Vamos a pegarle de zurda Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón El mundial Hoy mira al sur A la izquierda del planeta Todos con un ideal Con caño y toque y gambeta